Bien, Guadalupe, un debate que ha iniciado a eso de la 1.45 de la tarde del día de hoy en el Salón Azul de la Asamblea Nacional y precisamente pues más temprano pudieron presentar o sustentar algunos de esos argumentos, por lo menos ciudadanos, abogados, quienes rechazaban algunos la designación de estos magistrados, como también otros que aprobaban que se dé esta ratificación o nombramiento el día de hoy aquí en el Salón Azul. Vamos a escuchar nuevamente parte de lo que dijeron estos ciudadanos. Usted sabe la cantidad de audiencias que tiene que celebrar un juez penal y usted sabe que la población... ...de que este funcionario, quien actualmente aspira a ser el titular del cargo que desempeña como suplente, en una inspección ocular realizada personalmente por él y el resto del personal de su despacho, logró visualizar y con ello precisar, sin margen a ningún tipo de duda, los hechos que dieron pie a nuestro incidente... Hay noticias, aquí hay noticias... ...el cabo suelto de Murcia Guzmán en Panamá, Odebrecht, los sobrinos de Nicolás Maduro, los Rosenthal que están presos en los Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico, los Panama Papers, Luis Bárcenas de España, también metido, y todas estas empresas, todos estos suscriptores que aparecen en las empresas del señor donde aparece el licenciado Olmedo Arrocha, llegan todas a esas rutas de empresas, llegan todas a estas noticias. Magistrado Zamorano, de la misma manera, su experiencia profesional a nivel del órgano judicial es harto probada, tiene un desarrollo interno a nivel de la judicatura que ha demostrado la verticalidad y la institucionalidad con la cual ha desempeñado el cargo. Por lo tanto... Bien, Guadalupe, tanto el abogado Abel Zamorano como Olmedo Arrocha han recibido en su mayoría un rechazo de parte de aquellos que han venido a sustentar el día de hoy por qué deben o no ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Después de esto, pues también se dio la participación de ambos designados a la Corte Suprema de Justicia. Más adelante, en otro segundo reporte, vamos a presentar parte de lo que dijeron estas dos figuras hoy aspirantes a magistrados de la Corte. De momento, retornamos a Estudios.